Hoy ha tocado hablar de políticas de igualdad en las que Albacete está avalada, según los socialistas, por proyectos pioneros como el único Centro Municipal de Autonomía de las Personas que atiende ya a más de 300 usuarios, o el fomento de los aclamados y demandados por el público parques biosaludables al servicio de todos, pero en especial de los mayores. Iniciativas proigualitarias que no se detienen. Quiero seguir trabajando desde la Comisión Técnica Transversal de Género para que el Gobierno de Albacete contribuya a que el género no condicione las oportunidades de las personas de la mano del Consejo Municipal de la Mujer y de la mano de todas las asociaciones. Y en ese sentido una petición muy concreta, una escuela feminista online, desde el punto de vista del feminismo del siglo XXI, considerarnos mujeres y hombres con las mismas obligaciones, con los mismos derechos, siempre desde el respeto. Oliver se compromete también a seguir trabajando en la implantación de la Ley de Dependencia que, como ya anunciara ayer, creará unos 700 nuevos puestos de trabajo, sobre todo para mujeres, y a mejorar la cooperación al desarrollo, renovando convenios también como el que, por ejemplo, mantiene con Cáritas. Pero además la candidata socialista a la Alcaldía ha tenido respuesta a las palabras con las que ayer el popular González Pons aseguraba que el 22 de mayo se vota si continúa o no Zapatero. Quienes nos presentamos y a quienes nos van a votar es a Carmen Oliver o a otra de las candidatas que se está presentando. No se trata de otra cosa. No puede faltarnos el respeto nadie que venga de otra ciudad a decirnos que aquí se trata de otra cosa porque le falta el respeto primero a la candidata del Partido Popular. Porque de lo que se trata es de que la alcaldesa de Albacete, en este caso el Partido Socialista, lo que queremos es seguir gobernando la ciudad de Albacete, ha de tener el liderazgo suficiente para desde su ciudad atender a las personas, desde su ciudad ser capaz de fomentar el diálogo social, desde su ciudad ser capaz de atraer a otras administraciones y que no venga nadie en este sentido a faltarle respeto a los ciudadanos y ciudadanas de Albacete. El 22 de mayo lo que se elige en Albacete es si Carmen Oliver sigue siendo alcaldesa o es otra de las candidatas que se presentan a la alcaldía. También Oliver ha valorado las palabras de la candidata popular Carmen Bayoz que afirmó que las pedanías están abandonadas. La señora Bayoz o no conoce las pedanías o está mintiéndonos. Y las dos cosas son graves cuando estamos hablando de una persona que se presenta a unas elecciones. Porque no se puede decir que nuestras nueve pedanías están abandonadas cuando ella, que ha estado en la oposición y que desde luego, pues bueno, no lo sé, pero o no conoce o está mintiendo en este sentido, pues hemos invertido más de 10 millones de euros. ¿Dónde los hemos invertido? Pues por ejemplo, algunos ejemplos los voy a dar, no puedo dárselos todos, que muchos de estos ejemplos nos han acompañado en los medios de comunicación. Por ejemplo, una red de alcantarillado nuevo en el Salobral, más de 2 millones de euros. Ahora mismo en Argamason estamos construyendo un puente en torno a 300.000 euros. Proyectos a los que se suman, entre otros, alcantarillados y una piscina en Tinajeros, remodelaciones de las pistas deportivas en el Salobral, nuevos centros médicos o los centros de juventud de Santa Ana y el propio Salobral.